Más que personal, a esta altura de la vida, que le pregunta a uno dónde nació, en la avenida de Mayo, frente al teatro Avenida. Y la primera vez que fui al teatro, tenía tres meses de edad. Porque mi mamá era una loca del teatro, cruzaba enfrente, en aquella época había teatro por secciones. Entonces iba todo el día al teatro. En cuanto me pudieron sacar, me llevaron también así que desde los tres meses que voy al teatro. El destino ya estaba marcado, no podía salir de ahí. ¿Voyero es tu apellido real? El apellido de mi mamá, porque mi padre, cuando se enteró yo que iba a hacer teatro, me dijo, con mi apellido jamás. Entonces dije, no, no importa, me uso el de mamá que es más lindo. ¿Y tus padres eran argentinos o...? Mi padre era uruguayo nacionalizado argentino. Y mamá era argentina. ¿Y cuándo fue más allá de esos tres meses? ¿Cómo fue que te acercaste la primera vez al teatro? Bueno, yo tuve la desgracia de ser hija única. Con los padres de esa época que tenían la obligación de tener un hijo que fuera prodigio. Entonces me hicieron estudiar de todo. Todo lo que te puedes imaginar, todo me hicieron estudiar. Que por suerte después lo pude meter en el teatro, que si no hubiera sido una frustración espantosa. Música, danza, literatura, idioma. Y después, en algún lado había que meterlo. Hasta que un día descubrí el teatro. Me di cuenta, aquí es donde se puede hacer útil todo esto que está ahí y que no se mueva por ningún lado. ¿Y a qué teatro te acercaste por primera vez? Bueno, yo bailaba, llegué a bailar en grupos de danza, en el Colón. Hice un aprendizaje de danza en serio. Pero después, cuando mi hijo Alejandro ya tenía dos años, dos años y medio, un día pasé por el Teatro La Máscara, en el año 42. Bueno, no estaban así, en el año 42. Y vi un grupo de gente que estaba anunciando un espectáculo. Y estaban preparando los decorados, barriendo la vereda, pintando. Y entré a averiguar qué era. Y era un teatro independiente. Que era, más o menos, contemporáneo con el Teatro del Pueblo. El Teatro del Pueblo estaba antes con Barleta. Y después vino La Máscara, el Teatro de Juárez Justo. En fin, después empezaron a venir todo. Pero ese fue el primero que conocí. Y me entusiasmó la manera que trabajaban. Porque estudiaban profundamente los autores, los textos. Venían los intelectuales de la época a darnos charlas. Entonces, era una vida que les hacía útil todas las cosas que yo había aprendido, que estaban ahí enquistadas, que no servían para nada más que para mí misma. Se podían poner en funcionamiento ahí. ¿Y te aceptaron en La Máscara? Primero fui de visita. Y después empecé a dar clases de vocalización y de canto, porque yo sabía música, canto y expresión corporal y todo eso. Y me fui asimilando. Pero era una época muy especial, porque en el año 42, en un teatro independiente, había un público muy eclético. Había obreros autodidactas, estudiantes, intelectuales, gente del barrio. Porque era en Moreno 1033. Moreno frente a donde está ahora el Ministerio de Obras Públicas. O de Acción Social, no sé cuál es ahora. Y era un hervidero de cosas culturales interesantísimos. De gente muy sencilla que aspiraba a cosas culturales. Así que sí, me llevé muy bien con todo el mundo. Había de todo. Había anarquistas, comunistas, socialistas. Toda gente que tenía inquietudes culturales muy grandes, muy importantes. Pero era un placer descubrir cómo de repente todo el aprendizaje que uno había hecho duramente, porque yo empecé a estudiar a los seis años en todas esas cosas. Y todo eso se volvía útil y se podía entregar a alguien. A mí me dio un sentido lo que es la cultura que tiene que servirle a los demás, que me alcanzó para toda la vida. ¿Cuál fue la primera obra que hiciste como actriz? Una obra de Ernesto L. Castro, el autor de Los Isleros, que se llamaba En algún lugar lejos de la guerra. Y donde yo hacía un pequeño papel. Pero me fascinó desde el principio. No sólo por lo que hacíamos, sino por todos los valores que se juntaban para producir un resultado artístico. Y cómo nos íbamos creciendo y ahondando en el conocimiento y en la profundización de las ideas. Y un texto no era simplemente letra escrita. Había una indagación, había gente muy especial, muy importante, que venía a darnos charlas y a abrirnos la cabeza, como se usa decir ahora. Y eso era un mundo fascinante. Ahora está empezando a aparecer otra vez. Otra vez como una necesidad. Se juntan los jóvenes, indagan, crean, buscan puntos de apoyo, averiguan, se movilizan. Yo, como yo cultivo el optimismo por razones de salud. Entonces lo veo como una cosa muy positiva. Y de ahí, ¿cómo surge la idea de abrir una sala? Bueno, en aquel momento era importante tener una sala, porque si no, no se podían hacerla. Los teatros eran teatros comerciales con empresarios. Y uno podía alquilar un día de descanso y hacer su espectáculo. Pero igual no alcanzaba. Era muy importante tener un lugar donde estudiar, ensayar, realizarse, tomar clases. Y entonces ya la máscara tenía una sala que en aquella época, en el año 42, era una sala municipal. Y la municipalidad nos daba electricidad desde la calle, por los cables que se sacaban de la calle. De manera que el gasto de electricidad no teníamos. Había una cierta protección para eso. Precaria, pobre, pero mejor de lo que estamos ahora, que estamos solos con nuestra fuerza. Y entonces ahí, después nos echaron de ahí porque vino la avenida 9 de julio. Y empezamos a buscar otro lugar. Después de mucho buscar, mucho dar vuelta, fuimos a parar a Maipú 28. Era la sala de los empleados de seguro, de la asociación de empleados de seguro. Y lo transformamos en un teatro. Como se hace ahora, que ahora más los chicos se encuentran en un lugar y lo transforman en un teatro. ¿Cómo se llamó? Se llamó La Máscara. Igual se llevó el mismo nombre. Y hubo unas temporadas importantes hasta se hizo... Primero hicimos el Abaro de Molière. Y me acuerdo que no había... nadie nos conocía. Salíamos a repartir volantes por la avenida de Mayo. Y a veces había más gente arriba del escenario que abajo. Y un día teníamos 15. Y decíamos, hay que hacerla bien porque hay 15 espectadores. Éramos felices. Bueno, hasta que llegó, hicimos el Perguín de Ibsen que resultó un gran éxito. Un gran éxito porque empezamos con autores que no se conocían y no se daban. Y entonces toda una labor cultural que la nutríamos con experiencias de conferencias e intelectuales que venían a hablar de los autores y de las obras. Entonces empezó a crear un movimiento cultural importante. En ese momento, cuando estábamos en Maipú de 28, cuando aparecimos ahí, habían desaparecido los teatros independientes. Porque venía... era la época de 42, 44. Y había una efervescencia política grande. Y entonces nadie se atrevía. Y arrancamos con eso hasta que llegamos al puente de Gorostiza, que se transformó como la base de un gran movimiento. ¿Vos trabajaste en el puente de Gorostiza? Sí, sí, sí. Yo la estrené. Hacía la señora de adentro. Pero ya habíamos... ya veníamos trabajando ese tiempo, ¿no? ¿Qué pasó después con la máscara? Bueno, la máscara después se transformó en un éxito tan grande el puente que se produjo una decisión. Entonces algunos siguieron con la máscara y nosotros, con Pedro Aschini, hicimos el nuevo teatro. Iniciamos el nuevo teatro. La máscara se fue al Lasalle y nosotros nos quedamos en Maipú de 28. Y iniciamos con el nuevo teatro. Y en el nuevo teatro hicimos una convocatoria. ¿Les molestará estos ruidos? No, no está bien. Este... una convocatoria y empezaron a aparecer la gente tan valiosa que hay ahora. Porque se fueron cocinando todos ahí. Alterio, Gandolfo, apareció el Lobero, un montón de gente muy importante. Hicimos el Alquimista de Ben Johnson. Fue el primer espectáculo del nuevo teatro. Hicimos unas cuantas temporadas ahí. Y con mucho éxito. Porque ya el Teatro Independiente empezaba a tener público y empezaba a ser conocido. Y se sabía que ahí se veían obras y autores que no se daban en otras partes. Ni en el teatro oficial ni en el teatro comercial. Bueno, en el teatro oficial, sí, salvo las experiencias de Caviglia, que fueron posteriores. Que siempre... ya hablamos de palabras mayores, Caviglia, ¿no? Pero en el teatro comercial, no. En el teatro comercial trabajaban los capocómicos, la gente que era popular. Nosotros no teníamos un público popular. Nosotros éramos gente que nos buscaba el que quería encontrarnos. Un público más intelectual, estudiantado, gente con inquietudes. Que buscaba en el teatro otra cosa. Entonces nosotros empezamos a atraer un montón de autores que no se conocían comúnmente. Ben Johnson no se lo conocía casi. Más bien nada, eso no se había representado. Después hacíamos Ibsen, hacíamos un montón. Era una época donde los grandes autores se hacían solamente en los teatros independientes. Y detrás de la máscara empezaron a venir otros teatros, nuevo teatro, los independientes con Lobero. Empezaron a aparecer muchos teatros y realmente llegó a ser el auge del teatro independiente con un nivel cultural de primera. ¿Fue fácil esa época, más fácil que ahora? ¿Mantenerse en los teatros? Yo no sé qué decirte realmente. Yo creo que ahora los chicos, la gente que se dedica al teatro sufre muchísimo. Porque la situación era muy difícil. Aparte de que había prejuicios contra nosotros, ¿no? Porque ahora éramos anarquistas, comunistas o alguna cosa peligrosa. Porque como no ganábamos plata y la plata que juntábamos la poníamos en el teatro, decían, ¿y estos quién los mantiene? Entonces, primero decían que recibíamos rulos de Moscú. Después decían que recibíamos plata de los chinos. La verdad es que nos sacrificábamos de una manera tan terrible y todo lo que ganábamos eventualmente era para poder sostener el teatro. Pero eso no lo entendía nadie. Creo que hasta el día de hoy no lo entiende la gente. ¿Cómo es posible que uno diga? Por ejemplo, los teatros que nosotros hemos construido. Se hicieron con cada éxito que tuvimos. Con cada éxito, juntábamos plata y decíamos, bueno, ¿qué hacemos con la plata? ¿Nos la repartimos o seguimos adelante? Y como éramos cooperativas, en la asamblea toda la cooperativa decía, sigamos adelante. Cosa que es maravillosa. Y los chicos ahora hacen lo mismo. Se juntan plata para poder hacer otro espectáculo. Esa generosidad que tiene la gente que le interesa la cultura, sobre todo la gente de teatro. Pero no todo el mundo la entiende. Alejandra, ¿el nuevo teatro empezaste a dirigir vos? Sí. Sí, pero empecé después que hacía diez años que hacía teatro. ¿Cuál fue esa obra? Empecé con una obra corta de Bernard Shaw, autor que amo, las medallas del mérito de O'Flaherty. Y, claro, lo que pasó es que uno tenía experiencia actoral y yo tenía una cultura completa en cuanto había hecho coreografías y había hecho en danza, había hecho montones de cosas. Entonces, todo eso me vino bien para poder dirigir. Y después, bueno, pues fui alternando. Actriz, directora, lo que hacía falta. Yo siempre decía, si me dicen que tengo que tirar el telón, yo igual lo hago, con tal de estar en un teatro. ¿Pero qué prefería, la actuación o la dirección? Hasta el día de hoy no sé decirte, lo mismo me da. La cuestión es estar en un teatro porque creo que el teatro es un fenómeno cultural absolutamente... El nuevo teatro de Maipú 28. Y después de ahí fuimos a parar a Corrientes 21-20, Corrientes y Junín, donde hicimos unas temporadas larguísimas y como 10 años estuvimos ahí. Ahí tuvimos éxitos grandes como Bajo Fondo, Heredalas el Viento, Medea, todos éxitos grandes. Entonces de ahí también nos echaron, en todas partes nos echan. Y fuimos a parar a construir la Sala Planeta, que ahora es el salón de actos de un hotel. Pero la construimos nosotros también, estaba el cemento cuando entramos nosotros. Y después de ahí, ahí hicimos varias temporadas con mucho éxito, con las obras de Wesker, Raíces, Sopa de Pollo. Y apareció lo que era el ex Apolo, ahí en la Galería Apolo, que ahora es el Cine Orange. Y también estaba el cemento, estaba el pozo. Y entonces con todo lo que íbamos ganando, íbamos tratando de construir el teatro. Y ahí también la cooperativa se reunía y decía, sigamos adelante, nadie quería un peso. Está bien, era otra época donde a la gente se les arreglaba un poco mejor. Ahora no sé si la gente podría no llevarse el dinero porque las necesidades son mucho más grandes. Pero en ese momento uno se ajustaba el cinturón y seguía adelante. Y bueno, construimos esa, el Lorache. ¿Cuánto tiempo hay en Lorache? Y en Lorache poco tiempo porque realmente la concepción era... No se podía llegar a una sala como esa, en plena calle Corrientes, que tenía que ser manejada con un criterio comercial. Y nosotros no sabíamos hacerlo. Y me parece bien que no hubiéramos sabido. Porque si hubiéramos sabido, hay que decir que era mentira todo lo anterior. Realmente seguimos siendo quien éramos, pero lo perdimos al teatro. Fue muy difícil sostenerlo y lo perdimos. Entonces después de ahí terminó la etapa, vino los años más o menos 69, 70. Y nos quedamos sin teatro. Pero yo me quedé siempre con la idea de que para poder hacer lo que uno quiere hacer y para poderle cause a las experiencias y a las cosas que te movilizan, no solo intelectualmente, sino la conciencia, ¿no? Porque el teatro es un escenario donde se ventilan muchísimas cosas importantes. Al espectador le sirve para abrirse la cabeza también. El espectador sí sale enojado o contento, pero algo le pasó, ya hemos cumplido con nuestra misión. Entonces no paré hasta que apareció esto, el andamio, que lo pudimos entrar acá por un amigo, Paco García Vázquez, que era un viejo amigo, con el cual queríamos hacer otro teatro. Pero se murió antes de tiempo. Y después me enteré, a los meses que se murió, me enteré que me había dejado una herencia. Entonces sí, la mejor herencia para que siga adelante con el sueño que teníamos. Y con ese dinero pudimos entrar. Y después empezamos a recolectar donde podíamos, préstamos, hipoteca de la casa de mi hijo, hipoteca de la casa mía, hipotecamos todo, pedimos ayuda a los amigos, porque es más fácil construir un teatro que sostenerlo. El problema no es construirlo, se puede ir consiguiendo, pero después sostenerlo todos los meses con la carga que es, eso es lo difícil. Así que esto estoy agarrada muy fuerte con las dos manos, espero que me dure. ¿La propiedad es de ustedes? La propiedad sí, todavía no está terminada de pagar, pero en fin, digamos que sí. ¿Es un sueño el teatro propio? Es una necesidad. Acá vosotros estamos tranquilamente y aquí viene la gente a ensayar, a hacer sus experiencias, viene una lengua a ensayar y está las horas que quiere, como quiere, pone la escenografía como se le da la gana. En un teatro tradicional con empresarios no se puede mover una butaca, no se puede mover nada, salvo honrosísimas excepciones. Entonces, por eso que todos los grupos jóvenes también tienden a tomar una casa y transformarla en teatro, porque eso les significa abrir la creatividad y la imaginación y tener libertad de hacerlo. Alejandra, ¿nunca trabajaste en el teatro comercial? No, trabajé en el San Martín, pero en el teatro comercial no. ¿Y en el Cervantes también? En el Cervantes, en los teatros oficiales, sí. Lo que pasa es que yo, y si no practico la profesión, yo soy una esclava de la vocación. Y entre la profesión y la vocación, pese a que los profesionales tienen la vocación, por supuesto, pero cuando adoptás la profesión, tenés que vivir para eso y hacer lo que te ofrezcan, porque la profesión es la manera de ganarse la vida. Y yo soy una deformada absolutamente anormal. Si no siento que lo que estoy diciendo me toca, me interesa o es lo que mi conciencia me indica decir, no me puedo ni aprender la letra de una obra. Me han ofrecido cosas interesantes, pero para mí es muy difíciles de ubicarme. Tengo que estar casada con la idea, ¿no? ¿Con qué obra te pasó eso? ¿Con cuál? ¿Con qué obra te pasó eso de sentirte atrapada por la idea de la obra? Y varias, Madre Coraje, de Brecht, o Sopa de Pollo, Raíces. Son obras que en Raíces se defiende el valor de la palabra y de la cultura, al alcance de todo, la democratización de la cultura. En Sopa de Pollo se habla de la desilusión de una izquierda, con grandes sueños y grandes utopías que la realidad lo va decantando. Es decir, cosas que yo siento como, es una opinión mía, siento como que son útiles al pensamiento y a la captación del espectador. Alejandra, ¿se puede decir que vos prácticamente sos una institución del teatro independiente? Ay, eso suena a mármol. ¿Alguna vez tuviste persecuciones, amenazas de índole política? Y sí, como lo tuvimos todos. Como lo tuvimos todos. No se salva nadie, además. Si no es, este... Si no tienen que agarrarse, lo inventan. Así que, aunque uno se interese por la cultura en general, el solo hecho de interesarse por la cultura ya lo hace sospechoso. Sí, sí, la pasé, como todos los argentinos. ¿Tuviste que exiliarte? No. No, además no hubiera sabido dónde ir. Porque yo tuve oportunidades de trabajar en Alemania, en otros lados, incluso en Italia y en Inglaterra. Pero dije, no es mi idioma, no es mi gente. Lo que pasa acá no tiene nada que ver con lo que me pasa a mí. Y dije, bueno, ese es mi lugar, es el lugar donde uno nace, con el idioma que uno aprendió de niño, bajo el cielo que lo vio crecer, aunque parezca medio romántico todo esto, pero bueno, hubo que salir del medio. No fue fácil, no fue fácil. Pero bueno, todavía estamos acá. Y vamos a colaborar por un rato más. Alejandra, muchas de tus obras has hecho co-dirección. ¿Qué te lleva a la co-dirección? Ah, me encanta co-dirigir. Porque los temas que a mí me enamoran, me gusta polemizar sobre ellos. Y me parece importante polemizar. O sea, de repente el pensamiento y la voz del otro director le despierta a uno. De repente al otro se le ocurrió algo que uno no vio. Es decir, yo, por ejemplo, nunca hice unipersonales. No me gustan. Me parece que el teatro es una cosa de comunidad, de equipo, y que nos nutrimos unos con otros. Entonces, dirigí con Bacaro, con Asquine muchos años, con Bacaro. Es muy importante poder co-dirigir. Y poder polemizar sobre eso. Hace falta tener un compañero de trabajo que sea una persona amplia y generosa, con quien uno franca y honestamente pueda discutir los temas. Eso es imprescindible. Pero es muy interesante poder polemizar sobre el tema con que se está trabajando. Alejandra, ¿para vos fue difícil el hecho de ser mujer en medio teatral? En medio teatral y en medio de todas partes. Yo soy de una época donde... Ahora las mujeres están más aceptadas. Pero en una época donde ser mujer había que pagar un precio. Yo creo que en general, en el ambiente del teatro y de la cultura, las mujeres no se pueden equivocar. Cuando se equivocan se los cuentan doble. Hay que estar... Lo obliga a uno a estudiar mucho, a preocuparse mucho, a trabajar muy en serio, para que no los peguen en ningún error, porque un error cualquiera, a un hombre se lo perdonan, pero a las mujeres no. Pero bueno, eso se ha superado. Ahora ya no es así. Pero calculate, del año 42 ahora, ha pasado mucha agua debajo de los puentes. Entonces, lo que le pasa a las mujeres ahora no es lo mismo que me pasaba a mí. Yo tuve que empezar por pelear con mi familia, con mi padre, que no quería ni que usara el apellido. Y ahora no, ahora los padres traen a los chicos a estudiar teatro, porque saben que les va a ser bien, que los va a acrecentar culturalmente, y que los va a hacer comunicar mejor. Los prejuicios van... Se va para adelante, aunque sea doloroso, muy difícil, pero de todas maneras se va para adelante. ¿Alguna vez te sentiste cansada de tanta lucha? Mira, por supuesto, las caídas de ánimo las tiene uno. Creo que esta es la etapa más difícil. Este ha sido un año muy difícil, muy, muy difícil. Donde uno siente que hace falta las mismas fuerzas que tenía cuando uno tenía 30 años para hacer frente a cosas que parecen inamovibles. Pero bueno, es el camino que uno eligió y ya no se puede cambiar de caballo. Yo cuando elegí ese camino sabía a qué me exponía. Yo sabía el tipo de cosas que yo quiero hacer, lo que yo pienso de la cultura y del teatro. No me va a dar ni publicidad, ni tapas de revistas, ni tapados de visón, ni automóvil. Yo voy a tener que estar al servicio de esto como una mística, como una militancia. Bueno, y ya estoy acostumbrada a eso. Cuando no lo hago, como ahora que mi salud está mirada tecleando, no puedo hacer tantas cosas como decía antes, volvemos por un tiempo. Me enojo conmigo misma porque me parece que estoy desfeccionando. ¿Es difícil trabajar en un teatro oficial, Alejandra? Mira, yo tuve una buena experiencia. A mí me tocó trabajar con Kivestaj, la dirección anterior, y tuve siempre libertad. Difícil es porque todo el mecanismo del teatro es complicado. Pero yo me llevaba muy bien con los maquinistas, con los acomodores, con todo el mundo. Para mí el teatro es el lugar de la familia. Entonces no tengo problemas con la gente. Y con un director como Kivestaj, que es un hombre inteligente, y además que hablábamos sobre qué obra hacer, nos poníamos de acuerdo, uno no siente ninguna... Hay cosas, limitaciones que uno tiene que estar... Es una institución oficial a la cual uno tiene que aceptar ciertas leyes. Cuando te ofrecieron la dirección del Cervantes, ¿no te hiciste? ¿Por qué? Porque pienso que uno tiene que... Yo lo que propuse, yo aceptaba poner la cara si hacía falta. Lo que yo propuse es ser un equipo. Y le propuse a Pacho Donald, que se portó muy bien conmigo, le propuse que nos juntáramos con varios directores, los mejores de Buenos Aires, y hiciéramos un equipo para manejar esa cosa tan compleja que es el teatro oficial. Y pudiéramos tener distintos puntos de vista. Con lo que te decía antes, la discusión sobre los temas y la vigilancia sobre los distintos departamentos. Yo creo que no es tarea para una sola persona. Es tarea para un equipo de gente. Y yo creo que hacia eso vamos en general. Cualquier cosa que esté bien manejada, hay una persona que pone la cara y da el ok. Pero hay un equipo trabajando que aporta los pros y los contras. Eso hay que llevarlo también a la tarea cultural. ¿Vos crees que se está perdiendo eso, el trabajo en equipo, en la pintura? No, no sé si se está perdiendo o no. Pero lo que pasa es que el individualismo, a lo cual nos somete un sistema tan perverso como el que vivimos, conspira contra eso. Si cada uno quiere figurar y brillar y ocupar su lugar solo, no es para culparlo tampoco, porque un sistema como el que vivimos hace que la gente se aferre con uñas y pies a los puestos directivos al poder y no lo quiere compartir con nadie. Pero si estamos pensando en el país, en lo que significa la cultura popular y todo eso, tenemos que pensar indefectiblemente en equipos y en intercambiar ideas. Como no vayamos hacia el consenso, el país se va al demonio. Necesitamos consenso culturalmente, políticamente, en todo orden. ¿Vos luchaste mucho por la ley nacional del teatro? ¿Qué al final se consiguió? Con remiendo, pero... ¿Y la ley municipal del teatro o la del gobierno de la ciudad? Y bueno, habíamos empezado a pelear por eso, pero hay que volver ahora porque después... Lo que pasa es que en este país votamos a cada rato, entonces vienen las campañas y toda la gente que tiene que dar el ok para todas esas cosas está ocupada en otra cosa. Pero por eso yo tengo la idea de si formamos un frente cultural que pida cosas para la cultura, entonces vamos a tener una fuerza porque hace falta agrupaciones no gubernamentales, que son las que presionan para que nuestros elegidos cumplan con lo que nos han prometido. Entonces, si nosotros logramos hacer un frente cultural importante, vamos a poder pedir lo que es necesario para hacer crecer el país culturalmente. Ahora, ¿en ese frente cultural ustedes contemplan a la gente del interior? Por supuesto, para mí el país es una unidad. Lo que pasa es que hay que apoyarse en la gente que tiene un criterio amplio y generoso. Si está bien, es que es un país con una cabeza grande, ya se dijo eso, en Buenos Aires se traga todo. Pero bueno, hay que educar a la gente todavía, porque el criterio individualista está muy unido al espectáculo. Uno es actor porque es un vanidoso, porque está parado ahí un metro y diez sobre los espectadores, todos están callados y uno habla. Hay que ser muy vanidoso para eso. Pero en toda la conformación de los equipos culturales hace falta generosidad. El criterio social es saber para qué sirve el teatro y para qué estamos haciendo lo que hacemos. La vida de uno es tan corta, no sé si vale la pena pelear por un espacio, por el espacio corto de vida con que uno tiene. ¿Eso también no está condicionado por las pautas sociales que han marcado los últimos años? ¿Pizza y champán, por ejemplo? Sí, no solo pizza y champán. Tradicionalmente, la cultura está en manos de la gente que puede bancársela, que tiene dinero para sostenerla. Acá expone, o hasta hace poco exponía el que tenía plata para alquilar una galería. Publica el que podía bancarse una edición. Es decir, hace teatro aquel que puede juntar unos mangos y hacer un equipo teatral para mostrar su trabajo. Es decir, necesitamos que el Estado se haga cargo de toda esa gente que es el acervo espiritual importante del país, que no para que se hagan ricos, sino para que puedan usar tu trabajo y que puedas ver cómo crees. Todos los viejos grupos culturales, desde la época de los de Victoria Ocampo y todos ellos, era gente que tenía con qué vivir. Ahora, nosotros no sabemos cuántos talentos debe haber en los barrios, en las villas miserias, gente que si tuviera posibilidades de tener acceso a algo artístico, ¿quién sabe lo que saldría? Hay que ocuparse de eso, pero para eso hay que hacer su propia vida, evolucionar, y después volverse... Es decir, cuando uno se vuelve viejo a lo mejor se vuelve más generoso, ¿no? ¿Vos creés en eso? No sé, yo no soy sectorial. Para juzgar a la gente, no. No lo juzgo duramente. Creo que la gente es consecuencia de la vida que tiene que vivir. En ese momento, actitudes generosas no se pueden pedir cuando la gente está tratando de nadar para no ahogarse. Pero, bueno, cuando uno ve a los chicos jóvenes haciendo lo suyo, con esa frescura y esa ilusión, dan muchas ganas de hacer cosas para ayudarlos. Tenemos que incentivar la solidaridad, los buenos sentimientos. y después las generaciones que vienen siempre son mejores que nosotros. Nuestros hijos son siempre mejores que nosotros. ¿Vos habilitaste una nueva salita? ¿Tiene nombre esa salita? Mirá, ahí ensayaba Julio Boca y se llamaba Baleto. Por ahora lo seguimos llamando Baleto porque es un poco privada, ¿no? Ahí trabajan los chicos que están haciendo sus experiencias personales, gente muy joven, experiencias de dirección o actorales y es porque por el amor que le tenemos nosotros a los chicos que están viviendo. Yo tuve acá un ciclo que se llamaba Los que vienen y lo hacíamos con gente joven que no era conocida. Y hay mucho talento, hay mucha capacidad. Tienen que tener un espacio y una posibilidad de desarrollarse. Hay que ayudarlos. Recalco, no es para que se hagan ricos ni se compren un auto, sino para poder desarrollar su talento. Su talento artístico que desgraciadamente todo hay que comprarlo, ¿no? No se puede, hay que prender una luz y hay que comprar la lámpara. Todo eso, ¿cómo se mantiene, Alejandra? ¿Todo eso qué? Las lámparas. Bueno, acá te digo cómo lo mantenemos nosotros, haciendo un sacrificio muy grande, viviendo con el cinturón apretado, que fue el destino desde que nací. En esto ya sabía yo que me esperaba. Después tenemos el estudio arriba y entonces con lo que ganamos en el estudio mantenemos el teatro. Pero nunca sabemos cuánto tiempo vamos a tener la puerta abierta. Hay que estar dispuestos a sacrificarse, a ir tapando agujeros y cuando empezaron a tener un buen presupuesto con la ley del teatro en el instituto, a una ayuda venía. Pero después, como todas las buenas intenciones terminan en la puerta del Ministerio de Economía, entonces se redujo todo y se vivió como se puede. Pero están las fuerzas y las ganas de hacer cosas que todos los días vienen grupos que están ensayando, preparando cosas y es un flujo importantísimo cultural y espiritual. No se puede oponer a eso. Y bueno, yo uso pantalones para que no se vean que tengo las medias rotas. ¿Imaginan eso? Después lo compro. ¿A que esté de más? Sí, no, no te preocupes que los cuida. Dígame, Alejandra, en tu época juvenil cuando te dedicabas al teatro... Ah, ya le dije yo ese tiempo. Sí, pero fue al punto de este... En esa época, ¿quiénes eran tus maestros? Vos que ahora sos docente, que hay maestros de directores. En aquella época, ¿quiénes eran? En materia de teatro decir vos... Bueno, en materia de teatro yo ya te dije, ¿no? Tenía una formación completa en cuanto a las tareas que hacen al teatro, pero el primer director que yo tuve que fue director y maestro fue el viejo Ricardo Pasano. Estaba en la máscara, el padre de los que están ahora. Y después vino un director... Nosotros pescábamos a toda la gente interesante que venía por Buenos Aires. Apareció un director alemán en la época de la guerra que venían escapando de Europa y fue un tipo importante para nosotros también. Nos dio una formación, nos dirigió al Perguín y mientras dirigía nos... Después vino un italiano que se llamó Fulvio Tullui con el cual hicimos Crimen y Castigo que también era un tipo que había sido discípulo de Pietro Jarof que fue discípulo directo de Stanislavski. Entonces la gente que nos nutría todo el tiempo mientras dirigía una obra nos daba clases. ¿Cómo se llamaba el alemán? El alemán se llamaba Bexter. Max Bexter. Después estuve en Europa y tomé clases y hice un poco de todo. Fui... Como oyente fui a Inglaterra a la Royal Academy. Después en Francia hice Pantomima con los que estaban de turno más famosos. Estuve en Alemania donde me ofrecieron dirigir porque estaban llenos de los refugiados chilenos. Entonces querían hacer una obra de Neruda. pero el idioma alemán no tiene nada que ver conmigo. Es un idioma hermosísimo pero era muy difícil sentir que uno podía hacer algo pese a que realmente los refugiados chilenos se hacían teatro porque los hacían muy bien. Pero en general los maestros cada persona que venía que servía para algo como ocurre ahora. Por ejemplo de repente aparecen gente valiosa y se la y se la toma para que dé clases y así se va formando. Alejandra en el caso por ejemplo de Crimen y Castigo ¿Quién se encargaba de la versión escénica? Bueno entonces nosotros teníamos la versión de Gastón Batí que venían en los libretos que se compraban. Usamos la versión de Gastón Batí y este hombre que empezó a dirigir la obra que después se fue a Europa otra vez a otro que fue Chelli Chelli que también estuvo que después se hizo el teatro brasileño de comedia que ahora murió que era un actor un director muy serio que nos dirigió en la antigona de Sófocles también todos ellos que venían aportaban algo y nos daban pautas de distintas escuelas que ellos habían mamado directamente y en la versión de Gastón Batí bueno empezamos con ella y le hicimos tal cual ¿cuál era la relación en aquel tiempo del teatro independiente y el autor argentino? bueno había si estrenaban en algún lugar los autores argentinos estrenaban en el teatro independiente Cosani que se yo Mauricio que se yo tantos tantos eh Gorostiza pero todos los que son más o menos conocidos empezaron a estrenar en los teatros independientes porque los empresarios en ese momento no tenían ningún interés es una cosa parecida a la que está ocurriendo ahora no se estrena en un teatro de empresario a veces Rottenberg que es un tipo que tiene más inquietudes que es un tipo que le gusta el teatro es un empresario especial da oportunidad que una obra argentina tenga otros escenarios pero en general no es común estrenan en los teatros independientes ahora todos los chicos nuevos Veronese Tantanean todos esos que son muy valiosos están haciendo su camino gracias a los teatros independientes en las salas inventadas la historia no ha cambiado en ese sentido por eso es necesario empujar y golpear puertas y hacer sentir cómo se adornan con la vida cultural del país los distintos gobiernos cuando todo esto se hace a pulmón por buena intención y capacidad de lucha que tiene la gente que hace que hace la cultura Alejandra a través de los distintos gobiernos que ha vivido ¿alguna vez algún gobierno o algún gobernante tuvo en mente una política cultural? yo no sé si tengo mala memoria pero yo no me acuerdo mucho de eso más bien no la cultura ya es una cosa endémica ¿no? la cultura es una cosa que viene aparejada y está la costumbre de que la cultura la hace la gente y la verdad que si tendríamos que hacer un lockout nosotros no hacer más nada a ver si se dan cuenta que todo está hecho por la buena voluntad y la inquietud de la gente pero la Argentina tiene como un impulso amoroso hacia la cultura y si no cuando aparece alguna de las exposiciones importantes en Bellas Artes incluso las colas que hay para ir a ver los pintores vienen los cantantes los músicos hay una inquietud cultural natural que viene de muy lejos como cuando los argentinos teníamos todo un futuro por delante y esa fue una semilla que fue clavada en ese momento y que todavía subsiste vamos a ver hasta cuando pero no hay no hay planes culturales no hay una actitud firme yo siempre defiendo el teatro porque es la forma cultural más directa el espectador está ahí el actor está acá y el mensaje es directo la conmoción se produce espontáneamente pero todas las artes son importantes ahora cuando cuando se dice que si no hay presupuesto para la salud y la educación esa es la historia de toda la vida no hay algodón en los hospitales entonces no puede haber plata para la cultura aunque hubiera algodón en los hospitales igual la cultura tampoco recibiría nada si no fuera por el impulso que le da la gente en sí misma yo te digo acá vienen grupos juntan sus pesitos donde no tienen y arman sus espectáculos como una necesidad vital eso habla muy bien del ser argentino la necesidad que tiene de expresarse y digo música digo pintura digo danza ¿vos crees que nuestro país tiene fuertes raíces teatrales? mirá nuestros viejos cómicos los capos cómicos eran gente que tenía una una comunicación con el espectador muy especial todavía no tenemos actores que tengan una raíz que venga de lo popular el espectador no tiene ese idilio de amor que tenía con Sandrini y con todos esos actores pero también no se puede desprender del teatro del contexto del país en que vivimos y del sistema que estamos sufriendo no pueden ocurrir estos fenómenos porque no está el caldo ejecutivo necesario además te digo que hay que pelearla tanto y es tan difícil que no todo el mundo tiene pasta de héroes la gente se va cansando por el camino y bueno viene tropa de refresco pero es como que la tropa de refresco tiene que empezar de cero otra vez ¿vos crees que en nuestro país que el que persevera triunfa? mirá hay que ver que es triunfar si aclaramos que es triunfar entonces podemos decir algo sobre esa pregunta pero para mí triunfar es estar contento con uno mismo estar en paz con uno mismo descubrir quién es uno qué es lo que quiere qué es lo que le pasa y si está haciendo lo que realmente lo hace feliz o se mueve por intereses moverse por intereses tiene las patas cortas produce angustia entonces si eso es triunfar yo veo mucha gente que está tratando de hacer lo suyo como puede pero realmente el genocidio cultural que se practica acá termina con mucha gente bien intencionada y talentosa que se cansa en el camino ¿hay algún personaje Alejandra que te hubiera gustado hacer y no pudiste no se presentó la oportunidad? mira yo el teatro siempre lo enfoqué desde el punto de vista de la obra que se hacía los mejores papeles que yo hice en mi vida fueron siempre elegidos por otros para mí pero yo no no tenía pasión por un personaje determinado las obras sí me entusiasmaban y me entusiasman porque creo que es lo que hay que decir lo que el espectador necesita pero no los personajes Raíces que fue un éxito muy grande muy grande y que le dio fama a nuevo teatro y dinero fue una obra que se empezó a ensayar otra actriz y como la actriz no andaba me dijeron vas a tener que hacerlo vos así con un aire de no tener más remedio y yo no lo quería hacer porque era un personaje de una edad que no era la mía y a mí me produce un escozor eso de tratar de parecer la edad que uno no tiene y entonces bueno dije si hay que salvar el teatro hagámoslo y me tiré la pileta y después resultó que anduvo bien y fue un gran éxito pero no lo elegí yo a mí me pasó con Medea también lo eligieron otros para mí ¿y la obra que te hubiera gustado dirigir y no pudiste? bueno eso todavía es más amplio cuando uno dirige tiene un panorama más amplio cuando uno tiene la sensación que puede tener tiempo hay muchas obras que me interesan mucho pero no tengo una determinada porque yo me arriesgo por lo que siento lo que olfateo que haría falta decir desde un escenario aparece esa obra que tiene ese mensaje que dice lo que hay que decir o le viene bien al espectador escucharlo en este momento y bueno yo me enamoro de esa ¿hay alguna obra como esa ahora? no ahora no realmente ahora hay un proyecto que me entusiasma que es trabajar con María Rosa a Gallo trabajar las dos en una obra que nos venga bien a las dos porque nosotros hace 50 años que somos amigas y queremos festejar nuestro aniversario trabajando juntas que nunca lo hicimos trabajamos y yo dirigí Bernarda Alba con ella pero como actrices las dos no y entonces ahora un proyecto que es interesante trabajar las dos como actrices dirigida por Alesso eso es una cosa que me gustaría porque hace mucho que no trabajo de actrices es como volver a jugar ¿no? tener una especie de un poco de aire fresco y volver a jugar vos fuiste partícipe en un hecho inédito como fue el conventillo de la paloma que se viste bajo una carpa es positivo el nucleamiento con el presupuesto de acción social ¿es un ejemplo que se puede repetir María Rosa de Alejandra? bueno mira eso fue un milagro apareció un día Palito Ortega diciendo que estaba preocupado por los actores que se suicidaban como Gianni Lunadei y lo mal que estaban los actores y todo y dijo que quería hacer algo y entonces nos juntamos un equipo Pablo Antonio José Luis Castañeda de Dios un tipo de gente le propusimos hacer el conventillo de la paloma con los viejos actores que el público quiere juntamos a Elena Lucena Diana Maggi al Pato Carré y le dijimos tiene que ser un evento popular por eso pensamos en una carpa y eso fue una cosa muy importante que bueno que se hizo con el dinero que tenía acción social en ese momento que alcanzó para 24 funciones pero sería muy interesante volver a reeditarlo porque realmente es un ejemplo de teatro popular y además lo que era emocionante era el diálogo de amor que había entre platea y escenario es decir las demostraciones de afecto que daba la gente para esos actores que los viene viendo desde hace tantos años y que los viene queriendo y amando y el tema para Bacareza era realmente un autor importante ahora estamos dando acá Juancito de la Ribera y uno escucha ese texto todo en verso y además la historia de ese macho que termina de rodillas frente a la mujer realmente uno piensa que Bacareza era un revolucionario hubo muchos autores revolucionarios ¿no Alejandro? si Berruti por ejemplo con me acuerdo se llamaba Nuestra Tierra o la Tierra Nuestra Tierra si Alejandro Berruti que era un viejo amigo siempre venía al Nuevo Teatro si había una playa de claro lo que pasa es que ahora se pinta la realidad de otra manera aquellos tenían más contenido social directo por eso también el público respondía en forma directa ahora los planteos que se hacen pese a que tienen quieren ser sociales están planteados de manera más intelectual y eso en cierto modo aleja al espectador del escenario aquellos eran autores que tenían que procedían de los divos de los capocómicos los andrini los rati y todos esos que tenían un diálogo directo con la platea entonces lo que ellos decían hacía semilla rápidamente ahora bueno son otras épocas ahora el grotesco de Villépolo bueno ese sigue en vigencia y sigue siendo una maravilla lo que pasa es que es más difícil de hacer ahora porque los personajes no son tan reconocibles el grotesco de Villépolo es una catedral y cuando se reedita cada vez que se reedita funciona igual es decir con la visión del hombre actual pero siempre funciona pero lógicamente todo eso está contenido en un entorno que hace que el mismo tema se razone desde otro ángulo es decir porque si prescindimos de lo que nos pasa como país no podemos juzgar ningún fenómeno teatral está todo interrelacionado pero hubo una época en que prescindimos de hablar de nosotros mismos ¿qué época? post dictadura militar si sin embargo durante la dictadura militar hubo gente que trató de decir cosas nosotros mismos cuando hicimos Bernarda Alba en San Martín realmente toda la gente sabía de que estábamos hablando y creo que el éxito que tuvo es porque la gente entendía el subtexto a través de la puesta en escena y si yo creo que el teatro siempre habla de lo que le pasa al ser humano ahora por eso apenas aparece una dictadura se la agarran con el teatro y con la gente de teatro es lógico porque es lo más directo y lo más más comprometido y el pensamiento sigue siendo peligroso claro sí a pesar de que bueno yo creo que el pensamiento tiene ahora ya la rebusca de otra manera busca caminos y formas y estilos y maneras pero una cosa que a mí me preocupa ahora por ejemplo es que hay un tipo de teatro nuevo talentoso que está dirigido a un tipo de público que ya entiende lo que le quisieron decir nos estamos olvidando del público popular entonces el público popular va a ver una revista o va a ver cualquier otra cosa o se queda mirando televisión porque siente que no le hablan a él entonces creo que incluso los autores jóvenes jóvenes que son tan talentosos y tan inquietos y descubren tantas cosas tendrían que pensar en el mejor sentido lo digo pensar un poco más en el público para no desprenderse de él y quedar solos haciendo lo que sienten que tienen que decir lo cual es muy válido pero hay que decírselo a alguien y es un momento que es importante que se le diga cosas a la gente Alejandra ¿cómo ves el teatro en el 2000? yo primero tengo que averiguar si voy a estar en el 2000 supongamos que sea pero supongamos ¿cómo ves el teatro del 2000? mira en esta lo mejor que nos puede pasar es seguir con esta experimentación y esta conmoción que es como un laberinto donde están buscándose están buscándose salidas eso es lo mejor que nos puede pasar pero creo que poco a poco vamos a encontrar una forma de comunicación que no olvide al ser humano y que no lo transforme solamente en un espectador de internet eso es una necesidad del ser humano así que a pesar de que mucha gente se pone muy nerviosa con esto dice que no hay comunicación que todo es a través de la técnica pero el ser humano tiene tanta necesidad de comunicación y de amor y de solidaridad que alguna fórmula se va a encontrar yo te dije que yo practico el optimismo por razones de salud y que ha dado el resultado si hasta ahora si porque si uno de repente toma demasiado conciencia de las cosas feas que nos pasan se paraliza yo trato de no paralizarme como mujer de teatro con con más de cincuenta y pico de años de de carga sobre tus hombros que le dirías vos a las generaciones jóvenes que quieren seguir el teatro lo primero y lo más saludable es no decirles nada que hagan su propia experiencia como le hicimos nosotros yo no soy amiga de dar consejos pero que se exprese y que lo que si lo único se le puede decir es que no aflojen esta es una época de resistencia si se van a consagrar a sus vocaciones van a ser felices es simplemente cultivando la resistencia esa fuerza que tienen que tener esa resistencia es lo único que los va a realizar y lo más importante es ser uno mismo el mismo en relación a los demás y no encerrarse en uno mismo sino saber que uno es un ser que depende de todos y que la interrelación con los otros es lo que nos hace crecer pero sobre todo ser uno mismo saber qué es lo que quiere indagar hasta que se encuentre cuáles son las razones por las cuales uno hace las cosas ¿vos crees que hay mucha confusión al respecto? y si porque toda la sociedad en que vivimos tiende a confundir a los más jóvenes sobre todo cuando de repente que se yo desgraciadamente caemos en hablar de la televisión los valores que se defienden en la televisión les hace confundir un montón de cosas hay gente que está desorientada a los 40 como no está desorientada a los 20 hay que darles el derecho pero todos son además no hay sanciones se dicen y se hacen cosas aberrantes y no se sancionan entonces no hay medida de que qué es lo positivo lo que sirve y qué es lo que no lo es yo no hablo de censura y nada por el estilo sino que tenemos que volver a ciertos valores que dan una pauta de un camino bueno te agradecemos muchísimo no por favor dice que no hablamos tanto del pasado no te hablamos más del teatro que del pasado bueno gracias no gracias a ustedes más que personal a esta altura de la vida que le preguntaba uno donde nació en la avenida de mayo frente al teatro avenida y la primera vez que fui al teatro tenía tres meses de edad porque mi mamá era una loca del teatro cruzaba enfrente en aquella época había teatro por secciones entonces iba todo el día al teatro y en cuanto me pudieron sacar me llevaron también así que desde los tres meses que voy al teatro el destino ya estaba marcado no podía salir de ahí ¿voy a estos apellidos reales? el apellido de mi mamá porque mi padre cuando se enteró yo que iba a hacer teatro me dijo con mi apellido jamás entonces dije no, no importa uso el de mamá que es más lindo ¿y tus padres eran argentinos o...? mi padre era uruguayo nacionalizado argentino mi mamá era argentina ¿y cuándo fue más allá de esos tres meses? ¿cómo fue que te acercaste la primera vez al teatro? bueno yo tuve la desgracia de ser hija única con los padres de esa época que tenían la obligación de tener un hijo que fuera prodigio entonces me hicieron estudiar de todo el teatro del pueblo estaba antes con Barleta y después vino La Máscara el teatro de Juárez Justo en fin después empezaron a venir de todo pero ese fue el primero que conocí y me entusiasmó la manera que trabajaban porque estudiaban profundamente los autores los textos venían los intelectuales de la época a darnos charlas entonces era una vida que les hacía útil todas las cosas que yo había aprendido que estaban ahí inquistadas que no servían para nada más que para mí misma se podían poner en funcionamiento hoy ¿y te aceptaron en La Máscara? primero fui de visita y después empecé a dar clases de vocalización y de canto porque yo sabía música, canto y expresión corporal y todo eso y me fui asimilando pero era una época muy especial porque en el año 42 en un teatro independiente había un público muy ecléctico había obreros autodidactas estudiantes intelectuales gente del barrio porque era en Moreno 1033 Moreno frente a donde está ahora el Ministerio de Obras Públicas o de Acción Social no sé cuál es ahora y era un un hervidero de cosas cultural interesantísimo de gente muy sencilla que aspiraba a cosas culturales así que sí me llevé muy bien con todo el mundo había de todo había anarquistas comunistas socialistas toda gente que tenía inquietudes culturales muy grandes muy importantes pero era era un un placer descubrir cómo de repente todo lo en el aprendizaje que uno había hecho duramente pues yo empecé a estudiar a los 6 años en todas esas cosas y todo eso se volvía útil y se podía entregar a alguien a mí me dio un sentido lo que es la cultura que tiene que servirle a los demás que me alcanzó para toda la vida ¿cuál fue la primera obra que hiciste como actriz? una obra de Ernesto L. Castro el autor de Los Isleros que se llamaba En algún lugar lejos de la guerra y donde yo hacía un pequeño papel pero me fascinó desde el principio no sólo por lo que hacíamos sino por todos los valores que se juntaban para producir un resultado artístico y cómo nos íbamos creciendo todo lo que te puedes imaginar todo me hicieron estudiar que por suerte después lo pude meter en el teatro que si no hubiera sido una frustración espantosa música, danza literatura idioma y después en algún lado había que meterlo hasta que un día descubrí el teatro me di cuenta aquí es donde se puede hacer útil todo esto que es que está ahí y que no se mueve por ningún lado ¿Y a qué teatro te acercaste? Bueno, yo bailaba llegué a bailar en grupos de danza en el Colón hice un aprendizaje de danza en serio pero después cuando mi hijo Alejandro ya tenía dos años dos años y medio un día pasé por el teatro La Máscara en el año 42 no estaba nacida en el año 42 y vi un grupo de gente que estaba anunciando un espectáculo y estaban preparando los decorados barriendo la vereda pintando y entré a averiguar qué era y era un teatro independiente que era más o menos contemporáneo con el teatro del pueblo y ahondando en el conocimiento y en la profundización de las ideas y un texto no era simplemente letra escrita había una indagación había gente muy especial muy importante que venía a darnos charlas y abrirnos la cabeza como se usa decir ahora y eso era un mundo fascinante ahora está empezando a aparecer otra vez otra vez como una necesidad se juntan los jóvenes indagan crean buscan puntos de apoyo averiguan se movilizan yo como yo cultivo el optimismo por razones de salud entonces lo veo como una cosa muy positiva y de ahí ¿cómo surge la idea de tener de abrir una sala? bueno en aquel momento era importante tener una sala porque si no no se podían hacer los teatros eran teatros comerciales con empresarios y uno podía alquilar un día de descanso y hacer su espectáculo pero igual no alcanzaba era muy importante tener un lugar donde estudiar